Pueblo librero, pueblo lector, he venido a Villa El Salvador, particularmente al Colegio República del Perú porque me dijeron, Gianfranco, hay una feria de libro y ya saben ustedes, mi compromiso es con la cultura pero también es con la educación y aquí estoy, dije presente, vamos a curir el evento, se los prometí y yo cumplo mis promesas, aquí estoy cubriendo la feria de libro de el Colegio República del Perú en Villa El Salvador, 54321, arranca el buen librero, versión escolar Particularidades de esta feria de libro, los chicos hacen sus propios libros cartoneros y la premisa cuál es, que estos libros hechos por los chicos mayores los puedan leer los chicos de grados inferiores y así leerse entre ellos, para eso hacen un concurso, hacen unas votaciones y evidentemente hay también otros eventos en paralelo aparte de los libros cartoneros hay festival de teatro, hay declamaciones, hay en sí una fiesta de libro bastante, bastante interesante que ahora voy a pasar a detallarles ¿Cuál es la idea de un libro cartonero? Un libro cartonero es esto, es decir, enteramente como su nombre lo dice, es un libro hecho enteramente de cartón pero, aquí atención profes, y esta es una iniciativa que invito a replicar lo que hacen es desarrollar storytelling en estado puro y de esa manera trabaja la competencia lectora pero también los textos discontinuos un hit que esto se esté haciendo en colegios y yo soy una de las personas más felices de tratar de promoverlo si no tenías tu National Geographic, aquí están los datos curiosos y vamos a seguir viendo títulos que nos llamen la atención por aquí Miren la cantidad de chicos que están ahí viendo a sus otros compañeros mientras promueven sus libros y por este lado, no sé si lo ven, está Fabulinka, conocidísimo difusor del libro infantil y juvenil en el Perú y queño, firmando libros y al costado también hay una mini feria de libros Bueno, son libros cartoneros que hemos realizado en el curso de comunicación como tarea para esta feria ¿Le puedo leer uno si quiere? A ver Ya La amistad La amistad es un hilo dorado que une corazones Es un puente invisible que cruza todas las estaciones Es un faro en la tormenta, una risa en la tristeza Es un abrazo cálido en medio de la dureza Muy bien ¿Casaron ese desenvolvimiento? Bueno, se trata de trabajar aquí y de hacer cosas interesantes Y de eso hay de sobra por aquí Vamos a ir recorriendo el cole a ver que otras cositas encontramos Al menos yo, gratamente sorprendido y desde ya hincha del colegio Algunos me dirán, seguramente te han pagado ya en franco para que vengas acá A mí no me han pagado absolutamente nada, he venido de buena onda Ya les he dicho, mi compromiso es con la educación y sobre todo con la cultura Cada vez que pasamos por un stand los chicos están bastante animados Por ejemplo, acá no quieres leer un poema ¿Un poema tuyo o de quién? En sí es de un grupo que me gusta, que es de una banda surcoreana Y que saqué el fragmento más importante que me gustó Que se titula Get to Come, que está en inglés y en español sería Está por venir, es su última canción y me ha marcado bastante El pasado fue realmente increíble, pero el futuro nos prepara para algo mejor Esto solo comienza, el momento más hermoso está por venir No dejemos que los malos comentarios nos destruyan Corramos hasta nuestro sueño antes del día de nuestra muerte ¡Epa! ¡Muy bien! Les quería presentar a mi compañero ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, señora también junto conmigo de este libro ¿Co-autora? ¿Las dos? Las dos seguimos de libros ¡Ahí está! ¡Gracias! Ahí tienes en homenaje a Fabulinka, que en un ratito va a estar con nosotros Sí, nos dedicó a su firma Bueno, el homenajeado de esta feria de libros es nada más y nada menos que Fabulinka Señor Fabulinka, ¿cómo está maestraso? Acá estoy vendiendo mis libros ¡Ajá! Y cuénteme, ¿cuál es el más solicitado? Bueno, hay varios que solicitan de acuerdo a las edades Por ejemplo, para niños pequeñitos, este libro me solicitan mucho Canto los loritos Niños jóvenes han leído este libro y se han quedado maravillados Me dicen, gracias, tu libro me alejó la infancia Poema que hace cosquillas Si en casa mi mamá me dice, shhh Y en la escuela mi maestra me dice, cállate Yo me pregunto, ¿me están educando para ser sangudo o para ser mudo? Mismo feria de libros, acá tienes su sala Yo Soy, Mario Vargas Llosa Te vas por aquí Encuentro con la poesía, la gente está saludando ahí No estamos en la FIL, estamos en el colegio Y aquí está la sala, te cuento un cuento La feria de libros, la primera que se realiza fue en el año 2010 En el mes de agosto, ¿no? Fue la primera feria que se realizó y hasta ahora continuamos, ¿no? Todos los días de manera sostenible, ¿no? ¿Por qué hacer una feria de libros en un colegio? ¿Y qué impacto tiene esto en el aprendizaje? ¿Por qué hacer una feria? ¿Por qué? Porque la feria es un espacio que permite que los alumnos puedan encontrar libros De su gusto, sin obligación Pero aparte de eso, no solamente, sino que también ellos pueden crear y exhibir sus libros, ¿no? Para que sean reconocidos por la comunidad educativa, ¿no? La comunidad educativa se encarga de sostener justamente a partir de su asistencia A partir de su reconocimiento, ¿no? He visto, por ejemplo, acá hay profesores que han comprado libros de los chicos Y eso es importante, ¿no? Ser reconocidos Bueno, ahorita me toca hablar un ratito Se ubican en el orden que siempre están en la formación ¿Por qué la literatura? Yo tuve la suerte de tener un abuelo que me contaba historias, ¿ya? Y mi abuelo se tiraba al piso Y leía conmigo los cuentos Y mi abuelo era un mentiroso ¿Ya? Me decía que Pinocho había hecho un pacto Con una entidad medio rara y paranormal Y que por eso creía en Pepe Grillo Y que por eso cada vez que mentía le crecía la nariz ¿Y eso qué hacía? Que yo me fuese a la biblioteca del colegio Y le diera los cuentos originales Y cuando llegaba a la casa le decía Abuelo, me has mentido Y mi abuelo me decía Pero leíste, sí Entonces ha funcionado la mentira Eso es literatura Tenemos que irnos ya para el estudio Ya terminó la ceremonia Pero quiero destacar algo Eventos como este hacen bien Profesores comprometidos hacen bien Así que sigamos por esa senda Sigamos por ese camino Mis felicitaciones al Colegio República del Perú Y conmigo será hasta un próximo video A la misma hora por el mismo canal Y espero que desde más eventos como este Que me encantan Chau, chau